Hola, ¿qué hace? ¿Entra o qué hace? ¿Lini? Hablando de madre, la que me parió. He venido para quedarme. Yo necesito un copazo. ¡Jessy! ¡Qué alegría, mi Jessy! Pero ahora soy Elena Seca. ¡Ay, joder, Elena! ¡Qué fina! ¿Pero dónde te has hablado este tío? Era el único que me podía pagar. Le han llamado a usted a declarar ante el juez. ¡Se me casó con Lucía! A ver, a ver, a ver. Primero tengo que pedírselo. ¿Tú estás seguro de esto, compañero? Que solamente lleváis unos meses saliendo. Julián, tú me estás pidiendo que limita, ¿verdad? ¿Sabe usted cómo pagó su marido el piso de Moratalaz? ¿Qué piso de Moratalaz? Ahí. Julián tenía otro piso. No, no, no. Me gusta más la cara de sorpresa de ella. Me quiero casar contigo. Pues si tú quieres, claro. Os presento a Molina, mi nuevo compañero. Encantado, ¿eh? Menuda percha para un uniforme, ¿eh? El tío está moviendo hilos. He encontrado un equipo con una fecha libre. Tú sabes lo lejos que está Ferron. ¿Quién es ese chico? De aquí no te mueves hasta que me cuentes qué hacías ayer en mi casa. Con menuda pieza. He tenido que imprimir sus antecedentes a doble página, ¿eh? Con 16 añitos. ¿Tú quieres irte, hijo? Pero si no me voy, a lo mejor pierdo la oportunidad. Trini. Sí, ¿qué? ¿Podemos quedar y ponernos al día? Esta noche, por ejemplo, en el karaoke. Tu hija, una insensata. Mi hija será lo que tú quieras. Una insensata. Sí. Una cabezota. Vale. Una cabra loca, ¿te acuerdas? Por lo que me estabas defendiendo, coño. Pero es mi hija. Yo que pensaba que ya me había pasado de todo. Pero la vida, pues siempre te sorprende. A veces para bien, pues te sorprende para mal. Bueno, que estoy detenida en comisaría. Y justo cuando pasa, te das cuenta de que nada volverá a ser como antes. Vive cantando. Nueva temporada en Tena 3.